La investigación en cualquier centro hospitalario forma parte de la buena práctica clínica. Es muy difícil que haya asistencia de calidad si no hay una investigación también de calidad. Avanzar en la investigación en la medicina genómica permite acercar los descubrimientos que se realizan en los laboratorios al beneficio de la salud de los ciudadanos en muchas distintas especialidades porque la genética y la genómica abarcan enfermedades raras, cáncer, enfermedades cardiovasculares, etc. En oncología, el cáncer, los avances que hay prácticamente de forma continua, desde el punto de vista de prácticamente cada semana, cada mes, necesitamos ir incorporándolos porque detrás de esos avances no es solo un dato científico, sino lo que hay es un dato que traduce en cuanto a un mejor diagnóstico y también a un mejor tratamiento. El papel de la investigación en radiología o en imagen médica es tan importante como rellenar la brecha que existe entre lo que hacemos hoy en día y lo que podemos generar como información relevante para los pacientes. Es una investigación muy orientada hacia la innovación y la mejora de procesos. El papel de la investigación en la neurología es absolutamente fundamental. Hay múltiples enfermedades y sobre todo muchos pacientes que realmente requieren de un avance en los tratamientos que tienen, en investigación realmente. Y solo con la investigación, una investigación avanzada, dentro de protocolos de investigación, podemos dar cada vez mejor una mayor calidad de vida a nuestros pacientes. Para una especialidad como la mía, pediatría y neonatología recién nacidos, realmente es el motor que lo mueve todo. No se entendería en pleno siglo XXI hacer asistencia sobre el paciente y no tener un motor continuo de desarrollo de todas sus potencialidades. En la oncología ahora mismo estamos viviendo una revolución de tratamientos nuevos, de inmunoterapia que antes no teníamos, de pequeñas moléculas que se llaman para que tratan las mutaciones que tienen las células tumorales. Y todo esto ahora mismo, que es el futuro de la oncología, pues están ahora mismo muchos de ellos en fase experimental de investigación clínica. No concibo una buena atención al paciente, una atención de calidad, si al tiempo no va asociada a investigación e innovación y a otra tercera pata que es la relación con la universidad y la formación.